El freestyle en habla hispana comenzó el año 2005 y desde entonces fue evolucionando en calidad y seguimiento hasta la actualidad, donde está en su máximo nivel de popularidad. Veamos cuáles han sido los 10 mejores freestylers de la historia. El chileno Kaiser ha destacado en el freestyle por tener una larga trayectoria siempre a un buen nivel. Inver, de España, campeón mundial de Red Bull, estuvo en primer nivel desde casi los inicios en 2007 hasta los últimos tiempos. El argentino Papo ha destacado por su larga trayectoria donde ha tenido una gran regularidad a lo largo de los años. Teorema de Chile es el más aclamado de la historia del país y uno de los mejores de todos los tiempos. El español arcano, aunque su carrera en el freestyle fue de más a menos, está entre los más exitosos en habla hispana. Escone de España, entre otras cosas campeón del mundo de la Red Bull, está entre los más ingeniosos de todos los tiempos. De toque de Argentina, campeón nacional dos veces y campeón mundial de freestyle en habla hispana, está entre los más aclamados. Walsh, el argentino campeón de FMS y Red Bull, también tiene éxito como cantante, siendo uno de los freestylers más destacados de la historia. Chuty de España, está entre los más completos de todos los tiempos, solo los tongos recibidos en la Red Bull lo pudieron parar. El mexicano asesino, campeón de todas las competiciones más importantes, está considerado el mejor freestyler de la historia en habla hispana.